Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar el tercer vídeo de mi serie de vídeos de Trappist Vitae. Si el título que pone literalmente tercera parte no te ha incitado a ver el primer y segundo vídeo para tener más contexto, sabe que Trappist Vitae es un planeta que existe, Trappist F, al cual he metido fauna ficticia. Eso es todo. Y eventualmente, en los últimos vídeos he ido explicando la fauna de ciertos continentes del planeta, que en total son 4, Xochiketsan, Chantiko y Oitokishkimili. Esquimili, siendo el equivalente del polo norte de nuestro mundo, está cubierto mayoritariamente de nieve. Xochiketsan, el homólogo Trappist al polo sur, no tiene estas acumulaciones de nieve a causa de las corrientes de viento caliente venideros del ecuador, pero Esquimili no tiene esto. No obstante, hay una región del continente que no está cubierta de nieve, sino de uno de los equivalentes a las plantas de este planeta, las filupernias principalmente, por lo que Esquimili está dividido entre la región nevada y la región frondosa. Sus costas, en cambio, están previstas de dos regiones, el mar bajo y el abismo, el cual prácticamente envuelve a la totalidad del continente. Para que no les entre miedo con este nombre de abismo, y para que veáis que no es para tanto, empezaremos por aquí. El borde del continente. En la región diurna, es decir, en donde la luz alcanza, nos podemos encontrar con seres como Piscificis Isquimilum y Lux, en firma Frigus, Avisus Dies y Akoa Isquimilum Laxius. Aquí, los depredadores no serían demasiado grandes, siendo solo los Metos Laz y Alumi Antarcticum quienes aquí vivirían. La mayor fuente de alimentación aquí serían los Aducae. Un poco más abajo, en la zona crepuscular, nos podemos topar solo con los Metos Antarcticum y los Luxificis Luxificis. Estos últimos dan love. Ahora, si casi ninguna especie del planeta puede ver, ¿a qué se debe que tantas especies tengan colores llamativos, tienen a necesitar camuflarse y demás? La respuesta es simple. Antes de la anterior extinción, hubo una clase de seres vivos muy exitosos en el planeta, la dominante antes de los Semicoclea y Acoclea, la clase a la que pertenecen casi todas las especies de entre comillas animales que hemos ido viendo. Estos son los Suculus, quienes se expandieron tanto en tierra como en mar, y la mayoría podía ver tanto los colores ultravioletas como los infrarrojos como los que vemos nosotros. Estas criaturas, pues, a tener atomizados a todo el planeta, muchas especies fueron cambiando de color por selección natural, sea para advertir de su venenosidad, para aparentarse siendo grandes, o para camuflarse. Hoy en día no necesitan estos colores, pero tampoco necesitan deshacerse de ellos. Por lo que sí, muchos los han ido abandonando o apagando, y otros los han mantenido no por conveniencia, sino porque no necesitaban carecer de estos. Por otro lado, siempre puede haber beneficios en la diferencia de color como para la radiación solar, especialmente para las pernias, aunque también hay la posibilidad de que llanamente por mutaciones genéticas o tendencias filogenéticas, estos se pueden dar por mera casualidad. En este caso, el de Luxephysis-Luxephysis es el segundo. Esta luz es parte de unos microorganismos que hacen simbiosis con él, no solo para iluminar un efecto secundario de sus desechos, sino también para ayudarle con sus defensas de una manera más eficiente, es por eso que se inmune a casi cualquier enfermedad del planeta. Por otro lado, aquí podemos toparnos con Monstrofundus Ischimilum Crepusculum y Avisus Crepusculum y Semiprofundum. Aquí de nuevo, la fuente de la alimentación constaría de los Adukae, una especie que se encontraría en este abismo en específico serían los Lumini, los únicos que comerían los Metus y Monstrofundus del planeta. Yendo aún más profundo, nos toparemos con la región más biodiversa del abismo, curiosamente. Aquí, a causa del gigantismo abisal, las especies de Monstrofundus, los Monstrofundus Colosus Profundum Magnum y Avisus Solum serían más grandes que sus hermanos evolutivos. Pero sin lugar a duda, la especie más grande de este lugar, paradójicamente, constaría de una Adukae, el Adukae Gigantus. Asimismo, aquí la población de Adukae sería bastante amplia. En el lecho de este lugar no habrían ni Pernias ni Vitavulcanum ni nada parecido. En cambio, este lugar estaría plagado de cadáveres de seres vivos que hayan caído y de Permimurtophagabrimimurtophagaseptentrum, quienes se encargarían de alimentarse de ellos. Aunque no existan Vitavulcanum, en cambio, no significa que no haya en absoluto. En las paredes de la región diorna y crepuscular se encuentran los Vitavulcanum Morus e Inclinatus. Para salir del abismo, eventualmente tendremos que subir y atravesar la superficie, en el que flotando nos podemos topar con Fasofulcanum Vitaalbum. Esta región del mar no tiene tanta vida autóctona. Aquí podemos encontrarnos con Pesificis ischimilum, Infirmafrigus y Metus glacialum y Antarcticum. De Vitavulcanum tenemos los Fasofulcano Vitaalbum y Vitavulcanum Solum. Estos son los únicos dos de su estirpe que se alimentan dado cae minerales de la arena en la que se posan, por lo que muchos científicos han debatido si no habría que separarle a un genero nuevo, los Vitaarena Vitaarena. No obstante, estudios genéticos han designado que no hay suficiente diferenciación genética como para separarlos. Esto, a causa de que los Vitavulcanum tienen una reproducción asexual basada en la apartheonogénesis, y por lo tanto no se puede delimitar con precisión a las especies, subespecies y géneros mediante la observación de la descendencia entre la especie, por si no fuese poco, esto se complica aún más con el hecho de que como son seres asexuales, las mutaciones genéticas son muchísimo más comunes y llamativas, por lo que puede haber muchísima diferencia anatómicas y morfológicas, pero menos diferencia genética de lo que uno podría intuir a simple vista. Estos debates son extremadamente comunes al hablar de seres vivos complejos de este planeta. Aparte de estos seres también están los Avisus Album. La concentración de Aducae en esta región es altísima, por lo que las especies de Infirma, Pisus y Piscificis son más grandes aquí que en las demás regiones del planeta. Aparte, en el suelo, los Crustaceophysis isquimilum, Morthophaga e Insectus van a sus anchas por la arena, alimentan 12 de los restos vivos que caen ahí y de la carroña. Este planeta ha pasado de momento por cuatro épocas geológicas sin encontrar el Trappis protozoico, en donde aún no había vida. Simpleviático, Omnicocleico, Ocnuótico y la actual, Simicocleaceno. En cada una de estas eras, una u otra clase de especie móvil ha ido gobernando Trappis vitae, tal y como el Devónico fue para las especies y protoartrópodos, el Carbonífero fue para los reptiles e insectos, el Jurástico de los dinosaurios o aves, el Holoceno de los Nomíferos y así. El Simpleviático, Omnicocleico y el Ocnuótico se concentraron en una sola era geológica, el Anteantropo-Trapisceno. Esta era fue finalizada con la anterior Gran Extinción, en donde se extinguieron los Oculus y también los Omnicoclea, quienes dominaron en el Omnicocleico, o más bien, se extinguieron en casi todo el planeta, menos en Isquimili. Unos seres gigantescos y con grandes corazas, tenaces y feroces. En el Omnicocleinico, Isquimili y Tlaloc estaban unidos. Es así que llegaron a la región los Omnicoclea. En el transcurso de las eras, esta masa de tierra se fue separando de Tlaloc hasta formar lo que se conoce hoy en día como Isquimili. Antes de la Gran Extinción, hubo una serie de terremotos décadas antes en Isquimili que generó el abismo que la envuelve hoy en día. Es así que cuando la verdadera extinción apareció y bajó el nivel del mar por una pequeña edad de hielo que eso provocó, Isquimili quedó aislada del resto de la vida del planeta, ya que a causa del abismo no hubo tierra que atravesar para llegar hasta ahí. Es así que en esta región se dice que el Omnicocleico aún no ha acabado, algo similar a lo que ocurrió en Nueva Zelanda, lugar que quedó aislado con la extinción de los dinosaurios. Los mamíferos, pues, ahí no pudieron llegar, así que los pocos dinosaurios que sobrevivieron, las aves, tomaron el rol de presas y depredadores del lugar. Lo mismo ocurrió en Isquimili, salvo que las aves en esta historia son la Omnicoclea y los mamíferos, los Semicoclea y Acoclea, en fin, ¿qué especies de estos colosos insectos habitan en el lugar? A causa de que solo tres especies de Omnicoclea sobrevivieron en el continente, el Bipoda Bipoda, Cefascutum Cefascutum y Arachnoephisis Acnoephisis, solo existen tres géneros de Omnicoclea, los Bipoda, con representantes en las nieves como los Bipodastruciomotus nix. Bueno, solo esta especie de este género habita en la región de nieve. También están los Arachnoephisis Asentari, Caverna y los Cefascutums Ursus y Corona. Solo los Arachnoephisis son carnívoros o carroñeros, por lo que son los principales responsables de la regulación de las demás especies de Omnicoclea del lugar. Estos Omnicoclea, para reproducirse, se deshacen de sus cascaras exteriores, quedando vulnerables al frío, a otros depredadores o rivales. Es así que se aíslan en cuevas. De esta manera, ahí hacen la mitosis y cuando esta finaliza, esperan hasta que sus cascaras exteriores se hayan reendurecido para poder salir. El peligro de estar en las cuevas es que, mientras están vulnerables, pueden ser atacados por los Arachnoephisis Caverna. Las especies de Semicoclea hacen la mitosis con sus cascaras exteriores incluidas, lo que más cuesta de guerra crear. De hecho, los Omnicoclea, como ya mencionado, lo hacen sin estas para evitar gastar demasiada energía en el proceso, pero gastándolas en quitárselas y rehaciéndolas. Mientras que los Omnicoclea las gastan generándolas al mismo tiempo que todo. Por lo que el proceso de mitosis de los Omnicocleas es más rápido, pero tarda más tiempo en recuperarse, y el de los Omnicocleas es más lento, pero tarda menos en recuperarse. Los Acoclea no tienen estos problemas de cascara. Me detendré aquí un momento para explicar cómo funciona esto de la mitosis en Trapis Vitae, porque es un tema que puede que se confunda. Cada célula, entre muchísimas comillas animal, tiene el mismo código genético. Con él se obtiene la información de cómo son sus patas, sus membranas exteriores, su salud, etc. En un momento dado, que depende de la especie, este se atiborrará a comida y se irá haciendo más y más grande. Cuando se haya satisfecho, cada célula de su cuerpo se dividirá en dos, sea cual sea. Cuando cada célula sea replicada, éstas se dirigirán al exterior del cuerpo regrupándose, con el mismo tamaño, peso y código genético al salir de éste. Eventualmente tendrán que hacer fuerza. Es como salir de un cascarón siendo el huevo automismo, un proceso altamente extenuante y doloroso, especialmente cuando uno es gigante, por lo que cuanto más grande sea la criatura, menos veces se hará a lo largo de la vida. El fluido intracorpóreo y demás líquidos serían compartidos entre los dos individuos a medida que los canales de fluido intracorpóreo y demás se formaban con el proceso de separación. Es por esto que al tener solo la mitad de su suenergía estarían altamente hambrientos, los depredadores se volverían mucho más feroces y agresivos, quienes utilizarían hasta el último ápice de sus fuerzas para cazar, por lo que si no lo logran tras tres intentos morirán. Las presas, en cambio, se atiborrarán de los semicocleastaticum semicocleastaticum, de quienes hablaremos pronto. Si no los encuentran en poco tiempo, al mismo tiempo morirán. Eventualmente, para que la evolución se pueda dar, algunas mutaciones genéticas se darían. De hecho, se cree que se generan cinco veces más mutaciones entre una generación y otra que en cualquier otro ser vivo de la Tierra. De hecho, se cree que la evolución aquí es un 25% más rápida que el promedio en la Tierra, por eso puede haber tanta diferencia genética entre especies al mismo género por tan solo un par de mutaciones. Pero solo uno de los dos, quien haya adquirido las células nuevas, tendrá su sodicha mutación. No obstante, en esencia es el mismo individuo, solo que uno más joven y otro más anciano y desgascado. No se sabe al día de hoy si el nuevo ser tiene la memoria de sus anteriores versiones, o si las tiene desde cero. Esto mismo ha hecho muy difícil determinar la edad de algunos individuos, por lo que no se trata de mitosis tal y como la conocemos, pero creo que tanto la mitosis celular, la que es de antes de que el organismo se divida, como la mitosis tutocorpus, como se ve desde fuera, es muy similar a lo que podríamos denominar como mitosis en la Tierra. Todo esto es la razón principal por la que no considero estos seres como animales realmente. Ningún animal mínimamente complejo en la Tierra tiene estas características. Una característica que van arrastrando desde las etapas primordiales de la vida en el simple viático. Es que a la hora de hablar de la vida en este planeta hay que olvidar que es la Tierra. No se rige por las mismas leyes y el propio genoma de estos seres vivos no confunden de la misma manera que en la Tierra. Las pocas especies que desarrollan una reproducción sexual, al ser un rasgo tan ventajoso y raro, suelen ser especies muy exitosas como los sexos o los falsovitavulcanum. Se estima que en los próximos seres geológicos se dará una violenta competición entre los seres sexuales. Ahora volvamos al tajo. En Isquimil existen los Semicocleastaticum Semicocleastaticum. Como dice su nombre, es una semicoclea, los únicos del continente, que le ha robado el estilo de vida a las pernias. La única manera que tienen de defenderse es con sus pinchos. No obstante, siguen siendo alimentos para los cefascutum bipoda y antiintuitus isquimilum, de las únicas pernias que se alimentan de otros seres vivos, invirtiendo la cadena alimenticia del resto del planeta, por lo que los pocos campos de Semicocleastaticum están muy controlados por los demás seres vivos. Se dividen con mitosis, pero como no pueden moverse, están condenados a vivir al lado del individuo entre comillas original. Es así que solo los Semicocleastaticum que están en los bordes exteriores de sus colonias son los que se reproducen, mientras que los del centro, y de hecho los más antiguos, normalmente porque son los últimos que son devorados, no. Estos de las periferias se alimentan de los minerales de la tierra y de restos vivos, alimentando a los demás mientos un sistema de raíces que nacen de sus patas, semejante al que tienen los hongos con los árboles de los bosques terrícolas. Es así que cuando la región de tierra controlada por un Semicocleastaticum secreta sin alimento, hace a un nuevo individuo justo más fuera para que adquiera los de más allá y cuando los de la periferia son devorados, los que estaban justo antes que ellos pasan a alimentarse de los restos del anterior muerto, y el ciclo sigue, sin dejar nunca de crecer. De hecho, a la hora de prestar sus fluidos intracorpóreos a la nueva generación, todos y cada uno de los Semicocleastaticum prestan un poco del suyo para que el que esté haciendo la mitosis no tenga que dar tanta energía vía raíces. He aquí otro ejemplo de que la vida en Trappis Vitae no es tan semejante a la de la tierra. Los Tefascutum, pese a ser las presas predilectas de las familias de los Arachnofisis, son también la primera causa de muerte de estos seres por su fuerza y agresividad territorial. En esta región, desprovista de tanta nieve por los montes corzantes que visitan que el viento del lugar que corre cíclicamente desde a oeste convierte al lugar en un paraje completamente infértil, las pernias son un poco más familiares a los ojos de los terrícolas. Este género de pernia sería llamar Philopernium, quienes, teniendo un único núcleo en sus troncos, a medio enterrar, se diversificarían en pequeñas pernias fotosensibles y receptoras de agua en la punta de estas ramas. Así pues, se daría una gran competición por las Philopernium que llegasen más alto, para captar más agua y luz solar. Es así que las Bípodas de esta región desarrollarían cuellos mucho más largos para alimentarse de las pernias branquiales, como se llamarían a sus entre comillas frutos. Así pues, aquí habitarían los Bípodas Largo Colum y Cambium Morphus, quienes serían cazados en su mayoría por los Arachnofisis Caverna y Capitosum. Estos últimos, a quienes se les ha detectado una gran inteligencia, con sus mandíbulas tumbarían las Philopernias para que los Bípodas se acercasen a estos al estar más cercanos al suelo, y por ende, así ser más fáciles de atrapar. No obstante, estos Arachnofisis les podrían atacar mejor así, estando debajo de sus filos, como se llamarían las ramas de estos entre comillas árboles. No serían tan percibidos vía electrolocalización, una trampa letal. Pero en el caso de que se topasen con los Bípodas Cambium Morphus, puede que se rendiesen al estos despegar sus altas dorsolaterales, aparezándose más grandes e intimidatorios por el brusco movimiento que harían, cosa que podría espantar a sus oponentes. Muchos os podríais preguntar pues la razón por la que no evaden las Philopernias tumbadas. Esto tiene tres respuestas. Uno, las Philopernias en el suelo no llaman tanto la atención, por lo que aunque no se acercasen a comérselas, puede pasar cerca y ser atacados igualmente. Dos, porque hay la posibilidad de que no haya nada debajo, sea un Arachnofisis que haya abandonado la Phileupernia o un Cephascutum Frondosul, Ursus o Corona que lo haya tumbado para alimentarse desde anteriormente. Y tres, no son tan listos. Los Bípoda, aparte, podrían nadar temporalmente en las costas y así cazar a sus presas como los Infirma, a Visus y demás, complementando su dieta omnívora. Con sus largos cuellos podrían tumbarse boca abajo y así llegar a más profundo para así alimentarse de sus presas a mayor profundidad. Los Cephascutum serían seres muy agresivos contra otros individuos de su propio género o incluso especie y obviamente contra los Arachnofisis. No obstante, pese a su vida social, los Bípoda en muchas ocasiones, especialmente en la región Frondosa, podrían hacerse amigos. No es raro ir por el bosque y toparse a cinco o seis Bípoda acompañando un solo Cephascutum. Los Cephascutum tumbarían al alimento para que los Bípoda se lo puedan comer y los protegerían de los Arachnofisis y los Bípoda le alertarían de depredadores o incluso, siendo más, podrían ayudar a los Arachnofisis o a Cephascutum territoriales, especialmente si son Bípoda camiomorfos por su imponencia. Pese a estos ser más útiles, un Cephascutum jamás negará la amistad de un Bípoda sea para toda su vida como para una pequeña temporada. Pero ojo, nunca se ha visto un grupo de Bípoda con individuos de distintas especies acompañar a un Cephascutum y a más de un Cephascutum por grupo. El primer Bípoda que se tope un Cephascutum será el primero de muchos en su misma especie hasta que se queden sin Bípodas, sea por haber muerto o por haberse separado por X o Y razón. Ahí podrán escoger entre un grupo de camiomorfos como Gargucolum. Estos grupos se les conocen como agrupaciones Cephabípodas. Incluso en estas agrupaciones se ve afecto entre los distintos individuos, pero al morir el Cephascutum, el grupo se disuelve. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. El siguiente será el último y estoy 98% seguro que os volará la cabeza, así que atentos. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias.